El pueblo vecino Uno de esos días se le apareció un animal negro que se paraba del centro de la calle El joven sintió una corriente nerviosa por todo su cuerpo Era el carajo negro, un espíritu del mal que lo ilustició con sus enormes ojos color rojo rodándole el alma El carajo negro se le aparece a las personas que deambulan en los pueblos o terrenos en altas horas de la noche Persigue a sus víctimas durante un rato para asustarlos Cuando se tragua, le nube el alma dejándolos como tontos para el resto de sus días ¡Suscríbete al canal!